Mucha suerte, la ganadora es Susana González. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Nicandro. Toñito, muchas gracias de verdad por creer en mí para este personaje, por invitarme a interpretar a Beatriz Guzmán, que sigue siendo la cuñada de México, que era hermana de Sebastián Ruble. Gracias. Me encanta poder interpretar personajes que representan algo que necesitamos decir a toda la sociedad. Este personaje yo lo tomé porque para mí era muy importante gritar a los cuatro vientos que el tema de la alienación parental, el buen desarrollo de los niños, niños que son hijos de padres separados. Y cuando sucede esto, comienzan a pasar cosas muy feas y a envenenar la mente de los niños. Por eso tomé este personaje y les agradezco mucho a todos. Al jurado, gracias, gracias a TV Novela. Gracias.